¡Suscríbete al canal! El link del mapa lo van a encontrar en la descripción de este video Así que también les pido que si quieren hacer review a este mapa Tienen todo el derecho de hacerlo Saben que son libres y que tienen, como lo vuelvo a repetir, todo el derecho de hacerlo Así que dicho esto, pasemos con los créditos Primero que nada nos dice Hola, bienvenido a mi mapa de PvP versión 2 Espero que te guste Redes sociales, YouTube de Chingón YouTube Suscríbase a su canal Twitter de Chingón Guión Bajo YouTube Facebook Alex Durán Dame créditos para valorar todos los créditos de la versión 2 Así que como bien dice, denle créditos a este gran youtuber Bueno, en este caso soy yo Porque la verdad sí me esforcé en hacer este mapa Así que empecemos ya bien, bien, bien con la review Primero que nada y uno de los cambios más importantes es el lobby Que la verdad me ha encantado en lo general Ya que como se podrán dar cuenta, cuenta con un lobby mucho más elaborado Con mucho más elaboración y como se estarán dando cuenta es verde, mi color favorito Por la parte de arriba nos encontramos con el logo de YouTube Bastante bonito Y si nos vamos por esta parte encontraremos dos alas Ahora bien, les quiero explicar esto Nos encontramos con dos alas La primera nos dirige a ponernos lo que vendría siendo armaduras Entre otras cositas Pero si nos vamos al lado izquierdo Encontraremos otra sala con la cual igual manera nos podremos poner armaduras Si subimos por esta parte podremos darnos cuenta que si bajamos encontraremos dos partes ¿Esto por qué es? Porque por ejemplo yo solo puedo ser espectador o de igual manera puedo bajar a ponerme armadura Como se estarán dando cuenta esta parte y la parte de ella conectan completamente Así que pueden ser tanto jugadores como también espectadores Si te vas a equipar vas a pasar por estos dispensadores los cuales te arrojarán poción de velocidad con un minuto Lo cual te permitirá poder desplazarte de manera muy rápida y sobre todo poder equiparte de manera normal Ahora verán como me puedo equipar de manera automática y sin que tengan que estar agarrando cosas de los cofres Vean un poquito como se ve este asunto Bastante bonito Ahora chicos lo que tienen que hacer es muy fácil Simplemente van a ir por esta parte y van a pasar por arriba de la placa Y tendrán el ítem En este caso el ítem del dispensador son las espadas, los arcos, las flechas, las manzanas de oro, la comida y pociones Si ustedes quieren hacerlo de manera más rápida simplemente pasan por aquí así todo Y tienen todas las cosas completamente arrojadizas Pero si ustedes no están convencidos y quieren más Pues pueden abrir estos cofres para que tengan un poquito de más experiencia Bueno en este caso aquí pueden tener las pociones de fuerza O también pueden tener manzanas doradas O también pueden tener las manzanas doradas las normales Porque están las justamente chetadas y las que son normales Si nos vamos por este cofre encontraremos con diferentes tipos de pociones Pociones de salto, pociones de curación y pociones de aspecto y unífugo junto con comida Si nos vamos por la parte de acá encontraremos con una decoración bastante bonita La cual me ha encantado Y por fin, y por fin, por fin Nos encontraremos con... Así es chicos Con el mapa PvP La verdad es que este mapa PvP me ha gustado principalmente que le he hecho dos cambios Uno de los cambios que más destacan es el... Pues por así decirlo El centro que le he cambiado de una manera para que haya más superficie arriba También le he cambiado esta parte un poquito más bonito Y esta parte la he hecho de colores Cosa que antes aquí era de Lend Algo bastante épico También en la descripción de este video les dejo la versión 1 por si la quieren descargar Y quieren ver los cambios que le he hecho a la versión 2 En este caso ya tendríamos dos versiones disponibles chicos Así que yo creo que con esto termino de hacer el videito Y nada chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó me pueden apoyar con un like Compartiendo el video con todos nuestros amigos Y en tus redes sociales Suscribiendo a tu canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Y nada, quédate en el canal Así que nada Esto ha sido todo Un saludo Cuírense muy mucho Y los quiero para triunfar Sin más que decir Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!